¡Hola, hola! El día de hoy les voy a estar mostrando el maquillaje que utilicé para la sesión de fotos de maternidad que tuve y estoy utilizando los productos de Too Faced que este primer me gusta porque deja la piel como suavecita y aparte cuando aplico la base de maquillaje de la misma colección siento que como que se complementan bien. Estoy utilizando el tono Warm Nude y me gusta, para ser sincera me gusta demasiado esta base, me dura por bastantes horas y es muy fácil de difuminarla y aparte tiene muy buena cobertura así que voy a estar aplicando en todo mi rostro y difuminándola con una esponjita de estas que siempre me preguntan y las compro en Walmart, son de la marca Salon Perfect y como ven tiene muy muy buena cobertura no deja la piel tan seca a pesar de que se supone que es mate esta base a mi me gusta en lo personal, entonces se las recomiendo enseguida voy a estar haciendo mis cejas y para la sesión de fotos decidí hacerlo con sombra y estoy utilizando este trío pero más voy a utilizar el oscuro y el utilizar este producto hace que mis cejas se vean como más intensas y es lo que quiero o es lo que quieres para una sesión de fotos que tu maquillaje esté un poquito más cargado ya que cuando te tomas las fotos como que se deslava tu maquillaje ya sea con la luz, con el flash, con lo lejos de la foto entonces voy a tratar de enmarcar bien mis cejas tratando de que se vea natural, que se vea bonito pero que se vea un poquito más cargado a lo mejor no tanto pero ustedes me entienden y este polvo me gusta porque no sé, creo que es el color me gusta mucho voy a hacer la otra ceja y voy a limpiar con un poco de corrector y este corrector es de Maybelline y tratando de limpiar perfectamente la parte de abajo para que se vean bien derechitas las cejas o tratando de emparejarlas tengo un tutorial de cejas en la parte de abajo se los voy a dejar si quieren algo más específico pero en realidad hago los mismos pasos simplemente en esta ocasión estoy utilizando como sombra y el mismo corrector lo voy a estar llevando en mi párpado móvil y en todo como abajito del ojo lo que es un poquito de la ojera para que me sirva como prebase para mis sombras voy a hacer lo mismo con el otro ojo, la otra ceja y utilizo el corrector porque siento que tiene más cobertura y aparte se me hace más práctico no tengo que estar sacando una prebase para mi sombra de ojos entonces el corrector te va a ayudar bien y con ahí estoy aplicándolo otra vez ahora para sombra voy a estar utilizando esta paletita que llegó en una Boxycharm con colores muy neutrales primero que nada me gusta sellar ese corrector y aparte le das un poquito de cobertura a tu párpado móvil y lo llevo hasta el huesito de la ceja aplicando un poquito solamente de sombra para que pueda después difuminar bien los colores voy a estar tomando este color como transición y aparte le voy a dar como tamaño al ojo que se vea más grande el ojo lo voy a llevar por arriba de la cuenca y voy a tratar de llevarlo un poquito hacia afuera del ojo para hacer la ilusión de que mi ojo está más grande y eso en fotos ayuda para que no se nos vean los ojos tan chiquitos entonces trata de difuminar una sombra así un poquito afuera de tu ojo ahora voy a utilizar el cafecito y más que nada lo voy a enfocar en la orilla externa igual tratando de llevarlo un poquito fuera de lo que sería mi ojo o normalmente mi maquillaje pero para una sesión de fotos si quieres como que el maquillaje esté un poquito más extravagante o extra voy a hacer lo mismo con el otro ojo y ahora un poquito de negro pero lo voy a enfocar simplemente en la orilla externa también pero como bien pegadito a las pestañas tratando de difuminar no quiero que se vea tan negro pero sí que le dé ilusión a mi ojo que está más largo o más grande lo voy a tratar de difuminar muy muy bien muy bien y después como quiera voy a estar aplicando este negro en toda la línea de las pestañas tanto como las de arriba como las de abajo pero antes voy a aplicar este brillo no estaba segura de lo que quería hacer pero al último decidí por aplicarlo simplemente a toquecitos en todo el párpado móvil para que abriera más la mirada que no se viera tan opaco esa área y que tuviera como un algo color brillosito en mi párpado siempre que aplico una sombra así como brillosita como que se pierde el otro color entonces trato de regresar con una brocha con la misma brocha no aplicas más color simplemente con la brocha y le das una barridita se puede decir aquí es donde les digo que estoy aplicando sombra negra en la línea de las pestañas como tratando de hacer un delineado pero no siento que es más fácil y hacer este tipo de delineado con sombra más fácil que un delineado con un delineador líquido aparte que este delineado se ve más suave no se ve tan marcado el ojo no sé creo que me gusta más y he tratado este maquillaje con novia así se ve muy bonito entonces les recomiendo intentar este tipo de delineados voy a delinear tanto arriba como abajo por dentro de mis ojos igual con sombra a mí en lo personal sí me dura si sientes que a ti no te dura puedes utilizar un delineador en gel o en lápiz vas a rizar las pestañas aplicar máscara de pestañas tanto arriba como abajo pero yo siempre la máscara de pestañas inferior la aplico hasta después la mayoría del tiempo voy a tratar de corregir mis ojeras con este corrector de Tarte en la caja de descripción les voy a dejar los tonos y los nombres de todos los productos que estoy utilizando para que sea más fácil para ustedes ya después que corregí me gusta aplicar este polvo del centro que siento que le da muchísima cobertura y sella bien sella bien esa área del ojo y aparte que le da como muchísimo color no mejor que ni un polvo traslúcido creo que este tono me lo voy a terminar bien rápido porque siempre lo estoy usando y para el resto de la cara voy a sellar con esta base que es de MAC pero casi lo utilizo como para darle un poquito extra de cobertura aunque en ocasiones no lo necesito pero como quiera hace que mi base dure por más y más y más y más horas me gusta mucho entonces nada más es una barridita ahora vamos a contornear y para una sesión de fotos nuevamente queremos que se vea más marcado el maquillaje entonces es lo que voy a hacer voy a estar tratando de contornear todo el perímetro de mi cara tratando bien de marcar esos cachetitos los pómulos que se vean levantados también podemos despistar un poquito la barbilla perfilar la nariz todo eso y este color se me hace que es el color perfecto y aparte en fotos se ve muy bonito es el que he estado utilizando ya por bastante tiempo es de Kat Von D y me gusta mucho ese color como ven se ve bien se ve bronceadito no se ve naranja para limpiar mi contorno y perfeccionar el maquillaje voy a estar aplicando este polvo que huele a talco riquísimo no lo deja tan blanco pero si ayuda a aclarar esa parte y como a limpiar tu contorno y como les digo para las fotos quiero que se vea bien marcadito bien limpio el maquillaje voy a estar aplicando este rubor que es algo rosadito y lo voy a estar llevando hacia atrás y en la manzanita de mis cachetitos para que se vea bonito en las fotos ahora si la máscara de pestañas en la parte inferior y enseguida voy a estar ya que dejé un ratito ese polvo ahí voy a estar limpiándolo no lo dejo tanto tiempo yo no sé es costumbre y con lo que me queda limpio la parte abajo de los ojos ahora voy a estar utilizando el mismo fijador de esta colección de Too Faced que necesitas batir muy bien muy bien porque si no se ve como puntitos blancos y me gusta otra cosa con la misma esponjita simplemente dar toquecitos así para que se aplaste como que se aplaque todo el maquillaje y hace que se vea más bonito te lo recomiendo deberías de intentarlo ahora para iluminador estoy utilizando este polvo sueltito que deja unos destellos bien bonitos pero miren lo tiré todo en mi pantalón siempre me pasa con el maquillaje aquí no verdad y lo deja como doradito pero tostadito no sé es un color bien bien bonito puedes utilizarlo como sombra también y eso es lo que voy a estar haciendo aplicando este iluminador en los puntos altos de mi rostro ahora sí momento de las pestañas las pestañas son de Coco Lashes y es en el estilo dashing que las pueden conseguir en su página que es www.ladymoss.com y mientras seca mi pegamento voy a aplicar mi labial que también llegó en la BoxyCharm ya hace bastante tiempo les dejo el enlace a la BoxyCharm por si quieren suscribirse son 19 dólares al mes y te llega una cajita valorada en más de 200 dólares y este color me encanta es uno de mis favoritos es de Ofra y miren las pestañas que bonitas no son ni muy exageradas pero como que quedaron perfectos están como más tupiditas de la parte de afuera y así quedó mi maquillaje me gustó como no muy dramático pero sí marcando lo que quería marcar en mi rostro ahora sí vamos a hacer mi pelo y quería hacerme unas ondas tengo un video con un tutorial donde les muestro paso a paso como hago estos rizos que productos aplico y todo eso nada más quería mostrarles aquí rapidito lo que hice ese día abajo les dejo el enlace otra vez por si quieren pasar a verlo bien el tutorial de cabello con un poco de fijador recogí detrás de mi oreja de mi oído y puse unos pasadores y eso fue todo y en el canal de vlogs pueden ver un poquito más de este día abajo les dejo el enlace también por si no nos siguen en el canal de vlogs para que vean un poquito del detrás de cámaras ojalá les haya gustado y en instagram ya les pasé unas fotitos para que las vean y si quieren ver más pronto estaré subiendo más en instagram también abajo les dejo el enlace también muchas muchas gracias por ver y si dios quiere nos vemos en el próximo video hasta luego chau Gracias por ver el video.